La séptima clase de Génesis El pasaje bíblico es desde Génesis 4.16 hasta el capítulo 6. Hemos hablado sobre la ofrenda de Caín y la de Abel. Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero sí la de Abel. Caín se llenó de envidia y mató a golpes a Abel. Caín llegó a ser el primer homicida. El pasaje de hoy nos habla sobre la incredulidad de los hijos de Caín. Leamos el versículo 16. Salió, pues, Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Not, al oriente de Edén. Not significa andar errante. De este modo, cuando el hombre peca, no puede estar tranquilo y vive errante. Dice que salió de delante de Jehová. No podemos vivir alejados de Dios. El pecado de Adán se transmitió a Caín. Debemos saber que alejados de Dios no podemos hacer nada. Juan 15.5 Jeremías 17.5 Si nos apartamos de Dios, es como si estuviésemos bajo maldición. Debemos considerar a Dios como nuestro refugio. Salmos 91.9 Versículo 17 Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió, y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, del nombre de su hijo Enoch. Caín tuvo un hijo y le llamó Enoch. Edificó una ciudad. ¿Por qué Caín edificó una ciudad? Es por temor. Cuando el hombre peca, se llena de miedo. Por eso estaba lleno de miedo. Edificó una ciudad y quiso refugiarse. Llamó el nombre de esa ciudad Enoch. Nombró a la ciudad con el nombre de su hijo. Significa que Caín quería vivir dependiendo de su hijo. El pecado produce miedo. Proverbios 28.1 Proverbios 29.25 Los que confían en Jehová habitarán seguros. No debemos poder poner la confianza en los hijos, en la riqueza, en el poder o en el hombre. Este Enoch no es el mismo que aparece en el 5.24. El Enoch del 5.24 es un hombre de fe fiel. Versículos 18 y 19. Y a Enoch le nació Irat. E Irat engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metuzael. Y Metuzael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Hada y el nombre de la otra Sila. Dice que Lamec tomó para sí dos esposas. Fue el primer bígamo de la historia. Desechó el principio de la monogamia establecida por Dios en la creación. Era un hombre libertino. Esto habla del hedonismo. Por eso, ya para la época de Noé, era similar a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Mateo 19.4 Malaquías 2.15 Santiago 4.4 Versículo 20 Y Hada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Jabal llegó a ser ancestro de los que crían ganados. Versículo 21 Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Jabal fue el ancestro de los ganaderos e indica que viviría comiendo carne. Génesis 9.3 Antes del diluvio, sólo se debía comer vegetales. Pero era un carnívoro, un comilón y materialista. Versículo 21 Dice Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Es el comienzo de la fabricación y manejo de instrumentos musicales. Los instrumentos y la música no son malos en sí. Pero el linaje de Caín es un linaje de incrédulos. Simboliza la adoración idolátrica. Daniel 3.5 Amos 6.5 Dice ¡Gorgean al son de la flauta! Se refiere a una música inapropiada. Se refiere a la música para el placer personal. Debemos usar los instrumentos y la música para alabar a Dios. Versículo 26 Dice que invocaron el nombre de Dios. Versículo 22 Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Naama. Tubalcaín era fabricante de máquinas filosas. Es el desarrollo de la mecánica. Se fabricaron espadas y flechas. Se preparaba para la guerra con armas filosas. A medida que progresa la ciencia, aumenta el pecado y las armas. A medida que se desarrolla la ciencia, también se desarrollan armas. Hoy en día hay muchas armas peligrosas. Aparecieron muchas armas peligrosas, como las armas nucleares y armas bioquímicas. Versículo 23 Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Aquí Lamec dice que realizará una terrible venganza. También dice que el castigo por Caín fue siete veces, pero por Lamec será setenta veces siete. Esto indica cuán terriblemente ha avanzado el pecado. El asesinato y la venganza aumenta progresivamente. Estos pecados van en aumento cada vez más. Las películas de hoy en día contienen muchas escenas de asesinatos. A medida que aumenta la ciencia, aumenta también el pecado. También aumenta el miedo. También aumentan los medios humanistas para protegerse a sí mismo. Trata de ser su propio Dios y quiere protegerse con su propia fuerza. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial murieron diez millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial murieron treinta millones de personas. Versículo 25 Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Zed. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dios les concedió a Adán y Eva un hijo llamado Zed. Zed significa concedido. Dios ha concedido a un hijo del linaje de fe como sustituto de Abel. Vemos que si bien estaba en aumento el pecado, también estaba creciendo paulatinamente la fe. Dios ha dado a un sucesor para que el linaje de la fe no sea interrumpido. Versículo 26 Y a Zed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Zed tuvo un hijo y lo llamó Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. En ese momento aparecieron muchos creyentes. Ellos creyeron en el Cristo que vendría y alabaron al Dios de salvación. Debemos adorar y alabar a Dios. El linaje de los creyentes pusieron su fe en el Cristo venidero y sirvieron a Dios. Aquí finalizamos el capítulo 4. Vamos a comenzar el capítulo 5. El nombre del capítulo es Enoch. Primero, la genealogía desde Adán hasta Jared. Versículos 1 al 20. Segundo, la fe de Enoch. Versículos 21 al 24. Tercero, genealogía desde Matusalén hasta Noé. Versículos 25 al 32. En el capítulo 4 tenemos la genealogía de Caín. En el capítulo 5 tenemos la genealogía de Zed. Leamos los versículos 1 y 2. Este es el libro de la genealogía de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Dijimos que los descendientes de Adán fueron creados a la imagen de Dios. Adán y Eva pecaron y sus descendientes heredaron la imagen de la caída. Obviamente, ellos creyeron en el Cristo venidero y restauraron la imagen. Efesios 4, 24. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Zed. Dice que Adán y Eva tuvieron a Zed. Luego, Zed engendró a Enos. En la genealogía de Zed, desde aquí hasta el versículo 20, se registra hasta la sexta generación de Adán. Se registra hasta la sexta generación de Adán. Aquí aprendemos varias lecciones. Primero, la muerte entró al mundo a causa del pecado de Adán. Segundo, la palabra de Dios se cumple con certeza. Capítulo 2, versículo 17. Tercero, hay un camino de vida eterna sin muerte. Ellos creyeron en el Cristo venidero y fueron salvos. En el versículo 24, Enoch fue al reino de los cielos sin morir. Versículo 21. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Aparece la fe de Enoch. Enoch caminó con Dios desde los 65 años durante 300 años. Enoch profetizó sobre la segunda venida de Cristo y el juicio final. Profetizó sobre la segunda venida de Cristo y el juicio final. Judas 1, versos 14 y 15. Dice que Enoch caminó con Dios 300 años. Para caminar con Dios se necesita tener un mismo corazón con Dios. No se trata de que Dios tenga que seguir nuestro corazón, sino que nosotros debemos seguir el corazón de Dios. Amos 3.3 La fe de Enoch consiste en primer lugar en caminar con Dios. Es una fe que agrada a Dios. Hebreos 11.6 Creyó en la existencia de Dios. También creyó que acercándose a Dios sería galardonado. Muestra la resurrección y ascensión de todos los creyentes. Muestra que los creyentes en Jesús vencerán el poder de la muerte y resucitarán. Los que creemos en Jesús tenemos vida eterna. El eterno reino al que entraremos y viviremos es el reino de los cielos. Nuestro hogar es el reino de los cielos. Filipenses 3.20 Por eso también nosotros debemos vivir caminando con Dios al igual que Enoch. Tengamos una fe que agrade a Dios. Versículo 25 Matusalén vivió 969 años. Es el hombre que vivió más tiempo. Pero lo importante no es que vivamos mucho tiempo. Enoch subió al cielo a la edad de 365 años. Jesús vivió 33 años. Sin embargo, Jesús culminó la salvación. Por lo tanto, lo importante no es vivir muchos años, sino vivir según la fe. Versículos 28 y 29 Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lamec engendró a Noé. Noé significa alivio, consuelo. Versículo 32 Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Noé tuvo tres hijos. Si analizamos bien la genealogía del pasaje, podemos descubrir algo importante. Dice que las personas murieron. Noé significa que por el pecado de Adán todos mueren. La paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23 Hebreos 9, 17 Además se refiere a la resurrección y ascensión. Hay esperanza para el creyente. Al igual que Enoch y Noé, debemos vivir en el mundo caminando con Dios. Nos enseñan que debemos vivir conforme a la fe. Hasta aquí llega el capítulo 5 de Génesis. Continuemos con el capítulo 6 de Génesis. El título del capítulo 6 es Lamentación. Primero, el pecado del hombre. Versículos 1 y 2 Segundo, se decreta el juicio de Dios. Versículo 3 al 8 Tercero, la fe de Noé y la maldad de su generación. Versículos 9 al 13 Cuarto, mandato a construir el arca. Versículos 14 al 22 Leamos el versículo 1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra, la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Comenzó a multiplicarse la gente. Se multiplicó la gente y la población aumentó rápidamente. Versículo 2 Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí aparecen los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Es el linaje de la fe de Abel, o sea, el linaje de Zed. Son los descendientes de Zed. Simbolizan a los creyentes de hoy en día. ¿Quiénes son las hijas de los hombres? Las hijas de los hombres son del linaje de Caín. Genealogía de Caín Simbolizan a los incrédulos. Los creyentes se corrompen y se fijan en la belleza de las mujeres incrédulas y las toman por esposas. No se casaron por fe. Actuaron llevados por los deseos carnales. Romanos 8, versículo 5 y 7 Los creyentes se corrompieron de la fe y se inclinaron hacia la carnalidad. Segunda de Corintios 6, 14 El verdadero creyente debe amar viendo la belleza espiritual de la fe y el carácter de fe. Salmo 16, 3 Debemos decidir el matrimonio conforme a la fe. Todas las decisiones deben hacerse por fe. Versículo 3 Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Debido a que los hombres se han corrompido, Dios no estuvo más con ellos. Los creyentes no vivieron centrados en el espíritu, sino en la carne. Habla de 120 años. Significa que después de 120 años, Dios enviará el juicio. Dios estaba dando un lapso de tiempo para arrepentimiento. Dios no suele matar inmediatamente al hombre cuando peca. Si el hombre no se arrepiente, recibirá el juicio de Dios. Segunda de Pedro 3, versos 8 y 9 Dios está soportando con mucha paciencia. Versículo 4 Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Había en esos tiempos los nefilim. En hebreo nefilim. Significa grandioso, fuertes. Números 13, 33. Externamente se multiplicaron y se desarrollaron. Versículos 5 y 6 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Debido a la depravación humana, Dios se lamentó y le dolió. Versículo 7 Y dijo Jehová, Ra herede sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Dijo Dios que juzgaría el mundo. Versículo 8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Versículo 9 Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé era varón justo. Dios dice en la palabra, Noé hay justo ni siquiera uno. Romanos 3.10 Entre los hombres no hay ni justo que se pueda salvar por sí mismo. No hay ni uno. La razón por la que se dice que Noé era justo es porque creyó en el Cristo venidero. Además, comparado moralmente con los demás de sus contemporáneos, era un hombre justo. Por lo tanto, delante de Dios no hay nadie justo. Pero somos hechos justos mediante la fe en el Señor Jesús. Comparado moralmente con los demás hombres depravados, Noé era un varón justo. Además, Noé caminó con Dios. Noé caminó con Dios, tuvo comunión con Dios y fue gobernado por Dios. Versículo 10 Sem significa renombre, ser famoso. Cam significa caliente. Jafel significa apertura, amplitud. Noé tuvo tres hijos. Versículos 11 y 12 Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La gente de esa época era realmente violenta y cruel. Violencia. Aquí significa crueldad e injusticia severas. Corrompido significa podrido. Significa que el corazón de la humanidad estaba corrompido y sus conductas estaban torcidas. Estaban alejados de Dios y moralmente corrompidos. Versículo 13 Dijo, pues Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Significa que Dios juzga al mundo pecador. Los tiempos de Noé eran de inmoralidad y libertinaje. Comían, bebían y eran licenciosos. Mateo 24, versículos 37 al 39. Por lo tanto, como los hombres eran crueles, Dios los juzgaría. Dios se lo hizo saber a Noé. También le dijo a Noé que construyera un arca. En los tiempos de Noé, todos andaban en pecado y solamente Noé con los ocho integrantes de su familia guardaron la fe. Versículo 14 Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafate harás con brea por dentro y por fuera. Construyó un arca de madera de gofer. La madera de gofer simboliza la vida. El arca simboliza el Cristo venidero. Simboliza la salvación mediante la fe en Cristo. Por lo tanto, el arca es medio de salvación. Cuando el mundo entero sufre el juicio, el único camino de salvación es Cristo. Madera de gofer simboliza la vida. Calafateó con brea por dentro y por fuera. Brea es como el asfalto. Brea es copper. Copper es como una resina de árbol o asfalto. Untándolo por dentro y por fuera se evita la entrada del agua. El agua simboliza el impedimento de la entrada de las corrientes de aguas mundanas a nuestro interior. No se puede salir hacia el mundo. Nosotros debemos usar el mundo como una plataforma para correr con fe. Pero si las corrientes del mundo entran a nuestro corazón, nos ahogamos. Primera de Juan 5.4 Hay que vencer al mundo con fe. Éxodo 2.3 Debemos vencer al mundo esforzándonos con conciencia. Primera de Timoteo 1.18-19 Madera de gofer es de un árbol fuerte y resistente. Se llama madera de ciprés que abundaba en las antiguas regiones del oriente cercano. Es algo muy resistente y firme. Se usa para la construcción de barcos. El árbol de gofer simboliza la vida. También simboliza la palabra de verdad. El diluvio simboliza la tribulación. Simboliza también la corriente mundana. Debemos atravesar las tribulaciones y salir victoriosos. La construcción del arca significa desarrollar el carácter y capacidad espiritual de fe. Nosotros no sufriremos el juicio de agua. Pero va a haber un juicio de fuego. Al igual que las cinco vírgenes prudentes, debemos preparar la lámpara con el aceite. Preparar el aceite significa desarrollar capacidades de fe. La construcción del arca también es cultivar capacidades de fe. Aparecen las medidas del arca. Versículo 15 De esta manera, la harás de 300 codos la longitud del arca. De 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. La medida del arca es de 300 codos de longitud. Equivale a 135 metros. Luego 50 codos de anchura. Equivale a 22,5 metros. 30 codos de altura. 30 codos son 13,5 metros. Según los investigadores de esta embarcación, esta arca tiene las proporciones más estables. Entraron a esta arca los animales que vivían en esa época. Versículos 19 y 20 Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie. Y de todo reptil de la tierra, según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Comparemos con 7, versos 2 y 3. Allí se habla de 7 pares de animales puros y un par de animales impuros. 7 pares de animales puros y un par de animales impuros. Entraron los animales que había en esa época. Entraron también aves. Seguramente entraron las crías. Entre los dinosaurios seguramente entraron las crías recién salidas de los huevos. Algunos habrían hibernado. Durante la hibernación no se alimentan. La cuestión es que Dios hizo que todos los animales pudieran entrar. Como se trata de un diluvio, los peces no necesitan entrar al arca. ¿Cuánto duró el tiempo de la construcción? Cuando Dios envió el diluvio, el juicio del diluvio, Noé tenía 600 años. Eso lo vemos en capítulo 6, versículos 6 y 11. Capítulo 8, versículo 13. Capítulo 9, versículos 28 y 29. En el momento del diluvio, los hijos de Noé estaban ya casados. Capítulo 6, versículo 18. Capítulo 7, versículo 13. Y en el capítulo 5, versículo 32. Dice que Noé tuvo a los hijos a la edad de 500 años. Después de los 500 años, Noé engendró a los tres hijos. Capítulo 11, versículo 10. Él dice que cuando el hijo mayor de Noé, Sem, tenía 100 años, era el segundo año del diluvio. Por lo tanto, el diluvio comenzó cuando Sem tenía 98 años. Noé engendró a Sem a la edad de 502 años. Luego engendró a el segundo y tercer hijo. También tuvo nueras. Después se profetizó el diluvio. La edad de Noé sería aproximadamente de 530 años. Por lo tanto, el arca se construyó durante cerca de 70 años. Capítulo 6, versículo 18. Capítulo 6, versículo 3. Dice que los días de la vida del hombre serán 120 años. No se refiere a la duración de la construcción del arca. Debido a que el hombre se ha corrompido, Dios profetizó que después de 120 años enviaría su juicio. Versículo 16. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo segundo y tercero. Hizo una ventana. Le hizo piso bajo segundo y tercero. Esta arca no tenía timón, ni vela, ni remo. Simplemente era un barco largo. También tenía techo. No se sabía a dónde iría el barco. Esto significa encomendar todo a Dios y seguir la guía de Dios. Versículo 17. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Dios envió un gran juicio mediante diluvio. Salvo los ocho integrantes de la familia de Noé, todos perecieron. Versículos 21 y 22. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios hizo que durante el diluvio, Noé y su familia pudieran comer y vivir dentro del arca. Dios promete alimentar a los que le obedecen. Noé cumplió con todo lo que Dios le ordenó. Noé obedeció en forma absoluta a Dios y obtuvo la vida. Los hombres de los tiempos de Noé estaban llenos de pecado y maldad. Noé era un hombre justo, varón perfecto y caminaba con Dios. Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Noé construyó con fe el arca y fue salvo con toda su familia, ochos en total. Jesús advirtió que en los tiempos finales la maldad del hombre estará repleto y será como los días de Noé. Ya no se repetirá otro juicio del diluvio, pero sí habrá juicio de gran tribulación y fuego. Por lo tanto, debemos ser cristianos con salvación gloriosa como Noé, teniendo fe en Dios. Así terminamos la séptima clase de Génesis. Muchas gracias.